Se retracta y va para atrás. El bar está mal utilizado. O es roja o nada. Así dice la regla. Si ellos no se la saben es su problema. Que se ponga a trabajar el señor Bricio, que no más sale a hablar de nosotros. Que se ponga a trabajar. Porque no está trabajando. Y eso sí está ocupado en estar hablando de la América. No tiene que hablar de la América, que se ponga a trabajar. Que tiene que hablar de sus gentes, no de nosotros. Si nos ha ayudado o no nos ha ayudado el bar, nos ha perjudicado, que se ponga él a trabajar. Porque el bar es un desastre y no es hoy, es todos los días, todas las jornadas. Y el bar es una herramienta extraordinaria. Que no tiene mucho que hacer. El árbitro no tiene que estar cinco minutos esperando que le estén diciendo de arriba lo que tiene que hacer. ¿Tienen duda? Vayan a la televisión a revisarla. Si al fin de cuentas la decisión la puede tomar él. Entonces que el señor Bricio se cae y se ponga a trabajar. Para que la comisión de disciplina no me llame y no me diga que ¡Ay, es que volviste a hablar de él! Él salió primero. Él salió primero a decir cosas de nosotros. Entonces que se aguanten ahora. Yo por la directiva no puedo hablar. Ellos deciden. ¿Yo? No, yo no. Ya fue el señor Bricio con nosotros. Por eso me está diciendo. Ya fue, nos explicó unas cosas. Pero así como nos las explicó a nosotros, yo quisiera que se le explicara a su gente. A la con la que él trabaja. Porque no está trabajando con ellos. Porque me claro que no están trabajando en lo del VAR. No están teniendo la resolución que el VAR te puede dar. Es una herramienta que te ayuda. Que te ayuda a corregir tus errores. Y es que aún revisando en el monitor, hay veces en que los árbitros se equivocan. No obstante que revisan el video. Por una parte, y Miguel tiene razón, la herramienta es extraordinaria. Pero hay que saberla utilizar. No a destajo, no de manera indiscriminada. Solamente cuando es necesario. Y el árbitro puede escudarse en muchas ocasiones en el apoyo que le puede dar el video para rectificar alguna decisión en la cancha. Y le carga fuertemente a Arturo Bricio. Sí, lamentablemente esto como que ya se está volviendo medio personal. Que salga Arturo, hable de la América. Que salga Miguel, que hable de Arturo. Entonces, yo creo que ya esa parte le deben de parar. Porque a los que le afectan es al arbitraje. Los árbitros, ante la poca preparación que tienen, salen presionados a dirigir estos partidos. Hoy veo a Santander que mientras no hubo jugadas complicadas, todo padre, todo bien. Cuando viene lo de Pardo, luego se perdió. Luego se perdió. Tiene razón en algunas cosas, Miguel. Sobre todo en la jugada de Pardo. Porque eso es expulsión. O sea, un jugador que te tira una patada con las dos piernas, tiene que ser expulsado. Penal que se marca afuera, dice también. No, ahí no le doy la razón. Porque eso no es penal. Ni afuera, ni adentro. O sea, ni falta. Bueno, ni falta, Jari. Ni falta. Se podría discutir, si es, pero afuera. Eso se podría discutir. Para mí es falta afuera y mira, si lo jala. Si lo jala, pero también el de la América jala. Es un forcejeo como muchos hay. Ok, vas a marcar la falta, márcala afuera. Y se acabó el problema. No la dejes continuar. El problema de lo de Pardo, como yo lo explicaba, hay falta sobre Pardo. Ok, quiere darle continuidad. O sea, pero en ese momento Pardo le tira una patada con los dos pies a un jugador. Ahí tienes que parar. Se acabó cualquier ventaja. Ya no la puedes aplicar. Para esa no ocupas el VAR. Claro, por supuesto. Pero por supuesto, Jared. Por supuesto. Paras de inmediato el partido y decretas la expulsión del jugador de Toluca. Y se acabó el problema. No dejes que lleguen al área, que te reclamen penal. O sea, solitos se meten en problemas porque no tienen la menor idea de cómo conducir un partido de esta magnitud. Felipe, están confundiendo que esto es una herramienta de apoyo, de arbitraje. El VAR no arbitra. El problema, el problema, Pietra, es que el VAR arbitra. Algunos. Es lo que está pasando. Algunos por la falta de personalidad que tienen. Que tienen que esperarse a que les estén diciendo de arriba qué hacer. Entonces podríamos decir que ahora va a ser mucho más fácil ser un árbitro. Arbitraje de control remoto. Entonces te arbitran de arriba el partido. Ahora puedes arbitrar tú, otra vez. No sé si ya te va a ayudar el VAR. Ahora, en el tema de las declaraciones de Miguel Herrera, ¿le podrá asistir o no la razón a Miguel Herrera? Pero no puede ser que cada vez que pierda, siga hablando del arbitraje, arbitraje. Ahí pierde credibilidad Miguel Herrera. Hoy termina perdiendo más allá del arbitraje o no, porque Toluca terminó siendo mejor. Porque metió tres goles y América dos. Entonces yo creo que hace mal Miguel Herrera, ¿le asista o no la razón? En siempre que pierde, referirse al arbitraje. Estoy de acuerdo. Pierde credibilidad. Estoy de acuerdo, pero también hay una jugada que te puede cambiar el partido. Que es la acción de Pardo, que tiene que ser expulsado. O sea, no es lo mismo jugar 11 contra 11 que jugar 10 contra 11. Lo entiendo. Pero cuando terminas perdiendo, entonces siempre da la impresión, aunque tenga la razón ahí... Puedes meter cada semana de pretexto el arbitraje. Exactamente, así es. Hay errores y hay errores para todos. Y esto decía Arturo Bricio durante la semana con respecto a la utilización del VAR en el fútbol mexicano. Que nos permite saber que contamos con un grupo bastante nutrido. Es decir, una liga que puede tener, darse el lujo de tener 12 o 14 árbitros para primera división, para Liga MX y otros tantos en ascenso, de un muy buen nivel técnico, te habla de una liga importante desde el punto de vista arbitral. El hecho de que nuestros arbitraje sean pedidos constantemente fuera, de que tengamos en torneos internacionales varoniles y femeniles, representación mexicana, todo eso te habla de que nuestro arbitraje está en un buen momento. Dice Arturo que está en un buen momento, difiere de ello, Herrera. El arbitraje a nivel mundial está mal. Hay dos cosas que comentan y que no comparto. Que el arbitraje está en un buen momento, no. O sea, cada semana aquí pasamos jugadas, cada semana hay reclamos de los equipos. No, no, no. La verdad. Y si dice que tiene, ¿cuántos árbitros dijo que tiene? 17 creo, ¿no? 17. Yo los cuento así. No tengo más de cinco árbitros en la Liga MX que sean confiables. O sea, puede tener 25, 40, 50, pero confiable es 5. Ahora, cuando él dice que el arbitraje está en un buen momento. No, tampoco. Si no partimos desde una autocrítica, ¿cómo puede él corregir el arbitraje? Si él piensa que están bien, entonces no hay nada que corregir. Lo que pasa es que si llaman de afuera, ¿no? Por ejemplo, se va Guerrero al sub-20 o llaman a César Ramos. O sea, sí llaman, pero como bien. Está bien, son cuatro o cinco. Sub-20 torneos. Antes, y te lo voy a decir, Arturo, Marrufo, Archundia, Gilberto, yo, arbitrábamos en diferentes confederaciones. Eliminatoria de Copa del Mundo. Eso desapareció en México. Puede decir a sub-20, sub-17, torneos de femeniles. Eso no quiere decir que el arbitraje mexicano esté bien. De todas maneras, son pocos. El arbitraje mexicano es referente en CONCACAF, ¿sí? Pero no quiere decir que el arbitraje pase por un buen tiempo. ¿Quiénes son esos cinco? Guerrero, Ramos, Chacón, que no es internacional. Pérez. Pérez Durán. Pérez, sí. Y Diego Montaño. Y párale. Y mira que Jorge Antonio Pérez, ayer en Cruz Azul, hizo de las suyas. Pero no pasas de cinco. O sea, tampoco puedes decir que tienes 15. O sea, puedes tener 50. Ahora, lo que dice Miguel sobre Bricio, en su investidura de presidente de los árbitros, ¿le puede acarrear una suspensión a Miguel Herrera? No creo, no creo. O sea, esto ya se volvió personal. Y yo lo comentaba, esto ya es personal. Cada que sale Arturo, le contesta a Miguel. Vuelve a salir Arturo, le contesta a Miguel. Entonces, ya que le pare y que dejen... ¿Esto es el código de ética para qué está? Eso no existe, por Dios. ¿Es una letra muerta? Eso nunca ha existido, por favor. Es un documento quijotesco. Eso es algo que está ahí, que está en la página de la federación, ahí bien plasmadito. Y nada más para que sepan que existe, aunque no lo aplique. Pero no se aplica. A veces se aplica y a veces no. A conveniencia de... Hay un refrán que dice, a algunos se le aplica el peso de la ley, a otros todo el peso de la ley, que es distinto. Sí, exactamente. Pero no está bien que se estén tirando en cada oportunidad. Pero por supuesto que no, porque hoy Arturo debe de darse cuenta que no tiene los árbitros necesarios para dirigir en la Liga MX. Y le va a cargar un peso más cuando dirijan a la América. Sí, o sea, esto ya se debe de parar, ya debe de acabarse este pleito personal entre ambos y dejar al arbitraje en paz. Si de por sí andan mal, si el VAR ha sido un desastre, la verdad, lo digo así abiertamente, ha sido un desastre. Bueno, que los dejen en paz, porque si no... De acuerdo a lo que tú dices, el tema de Miguel, tendría que intervenir entonces Santiago Baños, como en algún momento intervino Ricardo Peláez para calmar a Miguel Herrera. Sobre el arbitraje y sobre que lo quería en el área técnica de la América, no cuando lo expulsaron cada rato. Oye, pero ¿tanto como un desastre? ¿Te parece tanto así? Beto, si en una jornada ves que hay cinco jugadas que van a revisar al VAR y vienen a amonestar, rompiendo totalmente el protocolo, que hay penales muy claros que no interviene el VAR en una jornada, esto está mal. Aunque también es cierto que antes de esta jornada había habido 37 rectificaciones. Sí, está bien, pero te vas... ¿Qué quiere decir que se hubieran quedado 37 errores? Yo te puedo decir, Beto, que si vamos a la estadística y vemos el video, la gran mayoría de jugadas son fuera de juego, que esas son facilitas. Sí, pero ¿cuántas tarjetas rojas se han perdido de mostrar? En esta jornada hay muchas. Ese es el problema más grave, ¿no? Claro, claro, porque ya el árbitro... Mira, el árbitro va y amonesta en jugadas claras de roja y se espera. Si me dicen expulso, si no, no. Entonces ya de repente ya el árbitro ya también está medio comodino. Sí. Sí. Eso es verdad. Entonces, está bien. Hay muchas jugadas que han intervinido fuera de juego. Sí, muchas, muchas. Pero si vemos esta jornada, que lo vamos a ver en el VAR al rato, vas a ver la cantidad de jugadas bruscas, violentas, que el VAR no interviene. Y penales, que no quieren intervenir. Estoy de acuerdo, pero te pregunto, ¿hoy no hay más justicia con el VAR? Sí, puede ser que sí, en algunas... Hay resultados más justos ya. El problema es que el nivel del arbitraje no ha mejorado. Ese es el problema. O sea, qué bueno que los están ayudando. Porque me acuerdo que Arturo dijo, solamente tres jugadas por jornada. No sé si recuerden. Estamos sobre de 11, 12 jugadas por jornada. Tampoco puede ser regla, ni una ni otra. Pero si hablas de dos intervenciones del VAR, eso habla de la mala capacitación que tienen los árbitros. Sí, porque a veces hay hasta dos o tres o cuatro jugadas por partido. Bueno, Jorge Antonio Pérez tuvo cuatro en el partido. Claro. Cuatro en un solo partido. Sí, es. Entonces... ¿Y cuánto tiempo se pierde en eso? No, no, no. Jorge Antonio Pérez perdió nueve minutos en una jugada, en un partido. Nueve minutos. Vamos a una pausa y volveremos a seguir. Por Dios. Volveremos para hablar sobre la victoria de Santos Laguna. Con nuevo técnico esta tarde en la Comarca Lagunera. Con nuevo técnico esta tarde en la Comarca Laguna.